Elio Antonio de Nebrija, de nombre real Antonio Martínez de Cala, nació en Lebrija en 1441 y falleció en Alcalá de Henares en 1522. Fue un humanista y gramático español, autor de la gramática castellana, primera gramática de una lengua vulgar. Cuso estudios en Salamanca y a los 19 años marchó a Italia. En Bolonia perfeccionó su formación humanística durante diez años. En 1470 regresó a España y se instaló en Sevilla, donde entró al servicio del arzobispo Alonso de Fonseca. Más adelante ejerció como profesor de gramática y retórica en las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. Se casó con Isabel de Solís, de quien tuvo siete hijos y residió también en Extremadura durante algún tiempo. Fue allí donde redactó sus obras más importantes, en las que abordó principalmente cuestiones cuestiones de carácter gramatical. Algunas de ellas son el vocabularium, que comprende dos volúmenes de diccionario hispano-latino superiores a todo lo que existía en su tiempo en esta materia y la primera gramática impresa de una lengua vulgar, la gramática de la lengua castellana, dedicada a la reina Isabel la Católica, y por la que se le considera una figura clave en el desarrollo del humanismo español. También escribió las reglas de la ortografía castellana en 1512. El cardenal Cisneros le encargó en 1502 la revisión de los textos griegos y latinos de la Biblia políglota complutense. Antonio de Nebrija compuso además obras de teología, como las quincuajenas, de derecho como el lésicón juli civili, de arqueología como las antigüedades de España, de pedagogía como el tratado del Iberis Educandis, de historia, de retórica, etc. Por su profundo conocimiento de las lenguas clásicas y del hebreo, por su sentido científico y aún político del idioma castellano, por su labor de maestro, sobre todo desde su cátedra de Salamanca, por su vasta ciencia, robusto entendimiento y poderosa virtud asimiladora, así como por su ardor de propagandista, Nebrija fue, según Menéndez Pelayo, la más brillante personificación literaria de la España de los Reyes Católicos.